El problema de la falta de gasolina en México ha alcanzado el nivel internacional, en una confrontación entre el presidente. Andrés Manuel López Obrador y el diario estadounidense, The Wall Street Journal. Tras la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, de que The Wall Street Journal, no es serio, el reportero del medio, Robbie Whelan, dijo en redes sociales que, al pedir las estadísticas de importaciones a Pemex, no obtuvo respuesta. Esto luego de que el diario informara que de acuerdo con la firma Clipper Data, las compras por parte de Pemex presentan una reducción de 28% respecto de los niveles que venía observando en diciembre de 2018, así como de 45% en comparación con enero del año pasado. The Wall Street Journal señaló que la reducción de las importaciones de gasolinas provenientes del mercado estadounidense a la saturación en las terminales de combustible de la costa del Golfo de México, donde al menos 15 buques cisterna esperan poder descargar los varios millones de barriles de gasolina que transportan. The Wall Street Journal miente, no son serios. Amlola. Mañana del sábado, el mandatario mexicano indicó que la publicación del diario estadounidense, en la que se afirma que México redujo sus importaciones de gasolinas, que no son serios e insistió en que el país sigue comprando 600.000 barriles diarios de gasolinas al extranjero. En tanto, el reportero Robbie Whelan afirmó en Twitter que se pidieron estadísticas de importación. A Pemex y no obtuvo respuesta. ¡Suscríbete al canal!